Vamos a hablar ahora de un tema que ocurre aquí, en nuestro ámbito, aunque es del otro lado, en la frontera política del partido de General Alvarado. De un tema que creo que, en definitiva, es abarcativo porque tiene que ver con el contexto en el que todo esto se ha desarrollado desde el inicio. Hace no demasiado tiempo hubo una movilización importantísima, ocurrió en París y las principales ciudades de Francia. El personal de la salud salió a manifestarse pidiendo mejores salarios, mejores situaciones de trabajo. Aquí hemos tenido manifestaciones en Capital Federal, manifestaciones del SICOP. Bueno, ahora vamos a hablar con la licenciada Alejandra Moranes, vocera del sector de enfermería de la unidad de General Alvarado. Alejandra, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Bien, muy bien. Bueno, ustedes están pidiendo un básico de 40.000, en este momento están percibiendo 21.000 pesos. 21.000 pesos por una tarea de cuántas horas, cuántos días a la semana? Bueno, las tareas son rotativas y los días también. La carga horaria es de 6 horas diarias y eso fue gracias a un proyecto que se entregó en el año 2015 y el intendente en ese momento de turno lo aprobó para nosotros poder lograr esta reducción horaria en ese momento. El contrato por municipalidad es de 48 horas, pero la carga de trabajo es de 36 horas mensuales. Y decirme una cosa, obviamente con 21.000 pesos no vive nadie, ¿no? No, nadie. ¿Qué pasa además con el tema del COVID? ¿Qué ha pasado en General Alvarado con el tema de tener los elementos de protección, con tener los resguardos debidos, con, supongo yo, algún curso o academia interna para entender bien cómo manejarse, o tuvieron que lanzarse así a su suerte sin red en este tema? La realidad es que a todos nos tomó desprevenidos esta situación, ¿no? Si bien veíamos en Europa lo que sucedía, en Argentina siempre estábamos como en un barco porque pensamos que acá nunca nos va a llegar, ¿no? Y cuando nos llegó nos encontró con las herramientas que siempre son escasas y pocas y a veces no son de las características y condiciones que en otros países las que tenemos nosotros. Y nos encontró desprevenidos, nos encontró con un material que en teoría estaba, pero que fue apareciendo de a poco, que no nos faltó, pero que también en algunos momentos tuvimos que reajustarnos y resguardarlo por las dudas. Estuvimos mucho tiempo sin tener brotes nosotros. Recién los primeros brotes empezaban a aparecer en el mes de julio y cuando llegó el brote, lógicamente, fue una situación que estuvo al punto del colapso. Claro, sí, sí. Así todo, nosotros tenemos un hospital muy chico, son 40 camas, y pudimos de alguna forma poder ir dándole respuesta a nuestra comunidad, a sabiendas de que también en Mar del Plata estaba sucediendo lo mismo y que muchas veces nuestro lugar de derivación es Mar del Plata, no íbamos a tener respuesta, porque ustedes también estaban con su situación al borde. Entonces, de alguna forma se pudo sobrellevar. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora con esta apertura estival, ¿no? Bueno, estamos todos con esos interrogantes, ¿no? Yo recién estaba hablando con el director del Instituto de Clínica Médica de Mar del Plata, que están al frente de lo que es una prueba para una vacuna chino-canadiense, y hablábamos de esto, uno ve que las, digamos, las conducciones políticas están al tuntún, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires un día dice, bueno, está bien, pueden hacer reuniones con hasta 200 personas al aire libre, el otro día te dicen no, unos días les parece que la cosa va, el otro día te van a encerrar. ¿Qué están viendo ustedes desde el ejercicio de la profesión, por ejemplo, ahí en General Alvarado? Bueno, nosotros acá, la realidad es que nos acomodamos como podemos, mucho material para ver y generar propuestas de cómo cuidarnos, fue bajada directamente por el personal de enfermería, en muchos sectores dentro del hospital y distintas áreas de CAPS, no hubo alineamientos ni capacitaciones, las fuimos manejando nosotros mismos, con grupos de WhatsApp en los que nos mandábamos la información, veíamos cómo adaptar el material, cómo adaptar las herramientas que nosotros teníamos para poder darnos de resguardo y de esa forma fuimos dándole forma a este medio de protección nuestro para la comunidad y poder transmitir lo poco que íbamos aprendiendo de otros lugares que ya habían pasado por la catástrofe, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ustedes hoy por esta tarea, 36 horas semanales, están cobrando 21.000 pesos, piden 40.000, digamos. Exactamente. ¿Hubo algún tipo de respuesta, algún, bueno, lleguemos a 30, vamos a 32 o nada? Nosotros entregamos un petitorio en el mes de octubre, en realidad este reclamo, si bien firmemente viene desde antes de inicio de la pandemia, en el mes de marzo, en una reunión que tuvimos con los directivos del hospital. La respuesta del intendente en ese momento, que lo único que podía acompañar al personal de toda salud, no solamente enfermería, era con un bono que iba a acompañar al de Nación de 2.500 pesos. Ese bono, en teoría, después se extendió, cuando también se extendió el de Nación, actualmente se pagaron nada más que 5, igual que el de Nación, o sea que aún se adeudan dos de esos bonos, esto iba a ser a partir del mes de abril, y recién arrancaron con un pago en el mes de junio, en los cuales también hubo meses que no hubo pagos, que pasaron de largo, o sea que en la actualidad aún adeudan dos bonos de 2.500 en la municipalidad. Aparejado este tema, nosotros en este petitorio de 11 ítems que entregamos en el mes de octubre, además del básico de 40.000 pesos que consideramos acorde a las necesidades de nuestra comunidad, y de hecho lo planteamos, porque nosotros acoplamos al petitorio nacional, que fue, que se entregó, como vos recién nombrabas, en la movilización a nivel nacional que se hizo el 21 de septiembre, en esta movilización el petitorio era de 80.000 pesos, lógicamente por ahí es un número en el que por ahí se manejan ciudades de más gastos, de mayores gastos, ¿no? Nosotros la realidad es que lo adjudicamos y lo sujetamos a nuestras necesidades en el acuerdo de nuestra comunidad, por eso lo redujimos a un básico de 40.000 pesos, a sabiendas de que hoy en día la canasta básica es de 52.000, para una familia tipo. Igualmente así, solicitamos este básico, entre otros ítems, ser reconocidos como profesionales dentro de la planta municipal, porque muchos figuramos en categorías de técnicos o de administrativos, solicitamos la tarea de insalubre para todo el resto del personal de enfermería, porque hay un desglosamiento en base a los chicos que trabajan en APS, o los que trabajan en asilo, que cobraban menor cantidad de tareas insalubres que el resto del personal que trabaja en hospital. Y así sucesivamente fueron varios ítems que se fueron marcando, entre otras cosas, hasta solicitud de ropa de trabajo que hace años no nos entregan. De todos estos ítems, algunos les fueron dando alguna respuesta totalidad, otros una respuesta de tipo parcial, otros directamente se desestimaron, que también solicitamos que se reincorporara nuevamente el 3% de antigüedad, como fue hasta en el año 95, donde el municipio quedó apartado de este aporte, y pasó al 1%. Bueno, la realidad es que muchos de estos ítems no fueron tratados ni tocados directamente, y el del reajuste salarial, lo único que ellos planteaban era esta recategorización, o sea, reconocernos como profesionales pasamos a una categoría 23, que llevaría a nuestro salario actual de 21.500, alrededor de 23.500 a partir del mes de enero. Lógicamente que ese era el salario, el aumento salarial que nos estaban dando, y que encima no iba a afectar al resto del personal, porque afectaba a más o menos el 60% de la planta, de los 110 enfermeros que somos actualmente en el municipio, porque muchos son auxiliares, no quedaban afectados a este ítem, porque no entrarían según lineamientos de la ley, y el personal contratado tampoco entraba. A encontrarnos ante esta realidad, y también de alguna forma acompañar compañeros que son auxiliares, que llevan más de 20 años, y hacen tareas a la par de un profesional, ver de que también qué forma se podía recomendar su salario. Seguimos con las movilizaciones, seguimos con los reclamos, y posteriormente, hace dos días, tuvimos una reunión, en la que nos plantean que lo que nos pueden dar son 2.500 pesos en situación de bono, en un ítem que entraría en el recibo de haberes, a partir del mes de enero, y que sería en realidad la continuidad del pago de este bono, que aún falta al terminar de pagar, ¿verdad? Claro, ¿cuándo debieron haberlo pagado ese bono en origen? El bono supuestamente iba a ser a partir del mes de abril, durante cuatro meses en principio, se empezó a pagar en junio, en el mes de agosto no se pagó, por ejemplo, entonces, para que ya veas de forma escanolada cómo se fue estirando, ¿no? Claro. Actualmente en el mes de noviembre se pagó el último, que fueron 5, y todavía deudan 2, de los famosos 7 bonos que se fueron, que se iban a dar. Lo mismo pasó con lo de Nación, o sea, Nación prometió esos bonos, también se empezó a pagar en junio recién, a la actualidad deudan 2, o sea, uno, el reclamo, consideramos injusto, lo que queremos es un salario digno, estamos reclamando por nuestro derecho como trabajadores a tener este ingreso, no pedimos más de lo que creemos que merecemos para poder sobrevivir en esta ciudad, ellos se jactan de decir que estos bonos que aportó tanto la Nación y el municipio, fueron sabiendas de que íbamos a vivir esta situación económica, que nos iba a apretar a todos, pero la realidad es que si no se cumplimenta ni siquiera el pago de esos bonos, ni siquiera uno puede decir, ver de que si bien ellos manifestan de una buena voluntad de pago, no existió. Claro. La realidad es que nosotros seguimos con las manifestaciones, tuvimos que de alguna forma tomar de forma abrupta el tercer piso del Ejecutivo, para ver si podíamos ser atendidos por el Intendente, porque hasta el momento no lo habíamos ido, todas las reuniones eran con la Secretaria de Salud, y el Secretario de Economía, y la Secretaria de Gobierno, la señora Bobe, y el Intendente finalmente nos tuvo que terminar atendiendo ese día, y bueno, escuchó entre otras cuestiones particulares que nosotros planteamos de problemas sanitarios que estamos viviendo, pero bueno, nuestro hincapié actualmente es en la mejora salarial, ellos manifiestan no tener dinero, pero que van a seguir evaluando, porque nosotros planteamos que sabemos que siempre se sectoriza el área de salud, y que a los médicos, de alguna forma u otra, se determina mejorando el salario, entonces si hay para alguna parte, también debería haber para la enfermería, que consideramos, somos parte del equipo de salud, y somos de alguna forma la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Sí, sí, por supuesto que sí. Desafortunadamente debo decir que el Estado no los cuida. Exactamente. Exactamente. De hecho, ayer estábamos movilizando nuevamente, porque teníamos que ir a buscar por escrito la respuesta este petitorio, que hasta tanto todavía no teníamos la respuesta por escrito de parte de ellos, y bueno, se ve que se sintieron heridos por el día anterior por haber ascendido al tercer piso con bombos y haciendo un poco de ruido, y bueno, nos trajeron a la fuerza policial a la puerta para que... Para que los repriman. No sabemos si era la... Tenía miedo de que volviéramos a ingresar, que no era el hecho, a lo cual planteamos en muchas redes sociales, nosotros no somos delincuentes, somos enfermeros, somos empleados de salud del municipio, estamos solicitando un salario digno, y no vamos a parar. Bueno, Alejandra... Tengo un objetivo que es mejorar nuestro salario, porque tuvimos una realidad pandémica donde tuvimos compañeros que tuvieron que estar en situación de aislamiento, y esta situación de aislamiento llevó a que pasaran necesidades, y no queremos eso. Por supuesto, por supuesto. Alejandra, bueno, gracias por este testimonio, espero que el 2021, entre otras cosas, alumbre el sentido común de entender que las palabras deben acompañar los hechos, no pueden estar hablando todo el día del heroísmo, de los prestadores de salud, y negándoles la cuestión básica de la dignidad del trabajo, que es un salario como corresponde. Que tengas las mejores fiestas el mejor año posible. Gracias. Los mejores deseos para vos y para todo tu equipo, y gracias por hacer un poco de todo nuestro reclamo. A nosotros nos sirve todo esto, y como le dijimos al intendente en la reunión, queremos que nos vean, estamos ahí, porque somos los que llevamos adelante el sistema de salud. Claro que sí. Gracias. Buena jornada. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, seguimos en un instante, quien escucharon es una licenciada en la enfermería, 21 mil pesos por mes.